Querida amiga Silvia Prieto de Picón, señoras y señores. Muchas gracias. Somelíes, siempre hay que tener un somelí amigo, un abogado y un somelí. Un contador también. Un contador también, por las dudas. De todo. Y un comisario, vamos agregando cosas. De todo. Locutor no está sirviendo mucho. Sí, bueno. Ah, sí. Pepe, bueno, hoy venimos a brindar. ¿Cómo vamos? Con toda la gente de 10, con, por supuesto, todos los clientes de los toneles que nos están acompañando. Estamos vendiendo tipo récord. Me encanta. En Balcarce, en Miramar, en todos lados. Gracias a la llegada que tiene este programa también. Así que agradezco a todos. Y bueno, vamos a hablar un poquito de espumosos. Por favor, de esa es la denominación, sería esa. No le podemos decir Champagne. No, Champagne es un lugar determinado en Francia. Es más, dentro de Francia tenés distintos nombres que no son Champagne. Claro, eso se llama denominación de origen. Exactamente, se llama apelación de origen controlado. Excelente. Esa es la palabra correcta. Pero serían, tienen su variedad en todos los países del mundo, ¿no? Sí, por ejemplo, vas a España que tomas un cava. Exacto. En Italia un frizzante. Prosecco. Prosecco. Un prosecco. Sí, muy bien. Bueno. ¿Y acá? Y acá espumoso. Muy bien, me encantó. Esa es la palabra correcta. Me encantó, perfecto. Digamos la denominación. Y los hay muy buenos, como en este caso. Sí, sí, por supuesto. Hay distintos tipos de espumosos. No quiere decir que uno sea malo y el otro sea mejor porque sea más caro. Tiene que ver con el tipo de elaboración. Muy bien. Este que vamos a probar primero es un 100% Chardonnay. ¿Qué tiene el Chardonnay? Es una uva bien fuerte, que bueno, bien fresca. Lo que vamos a hacer con este espumoso, ¿te gustó? Es espectacular. Es extra bruto. Sí. Tiene entre 7, los extra bruto tienen entre 7 y 8% de azúcar residual. Ok. Por litro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la boca? Que es intermedio. Ni tan seco. No es muy ápero. Ni tan seco ni tan dulce. Ok, me encanta. Está justo, ¿eh? Está justo. Está justo. Extra bruto es el gusto del argentino, digamos. Acá tenemos el Tonel 22, que es el extra bruto, que se hace con, digamos, el tipo de proceso que se llama Charmat, que es en grandes toneles de acero inoxidable y en 6, 8 meses tenés este rico espumoso. ¿Solo para el brindis o puedo cenar con un rico espumoso? No, no. Este es un vino. A mí me encanta cenar, ¿eh? Vos pensá que cualquiera de ellos son vinos. Ok. ¿Qué pasa? Todos los vinos tienen ese gas carbónico. Que desprenden cuando se transforma el azúcar en alcohol. ¿Qué pasa en este caso? Lo atrapamos, no lo dejamos ir. En el caso de los otros vinos, dejamos que se vaya. Bueno, quiere decir que este es extra bruto. Extra bruto y 100% Chardonnay. Justo para mi paladar, por lo menos justo, ¿eh? Bien fresquito. Muy bueno. Tengan en cuenta porque si no, no se lo usen. Esto tiene que estar bien enfriado. Bien enfriado, sí, sí. Ok. 8, 9 grados. Perfecto. Eso es lo correcto. Siempre ven fresco. Y va con cualquier tipo de cena, si quiero acompañarlo. Es como un vino blanco. Con vino blanco. Aparte el Chardonnay es una uva, digamos, resistente, así que es un vino que... O sea, la pavita de la mesa de Navidad, de fin de año va. Perfecto. Al que le gusta, con espumoso. Seguir, digamos, toda la cena, pero perfecta, con las cosas frías que comemos. No, ya no te digo si vamos a un asado. No, está claro. Me encantó. Pero esto sería muy lindo para empezar, por ejemplo, un cóctel y empezar la cena de Navidad. Me encanta. Después tenemos uno aquí, que es de método Champenois. Este método es el método que se hace, digamos, en la champaña, el champán. Este es el método original. Sí. ¿Y qué uva es? Este es 100% Pinot Noir. Pinot Noir. Pinot Noir es una uva... No sé si ves el color. Mirá el color. ¿Qué pasa? ¿Es rosado? Es rosado. Muy bien. Porque es de uva tinta. En este caso, cuando hablamos de uva tinta, hablamos de un... Se llama Blanc de Noir. Es una uva tinta que la hacemos, la trabajamos como si fuera una uva blanca. Muy bien. Y logra qué color. Claro, está el color. Y acá sí ya tenemos fermentación en botella. Ok. La fermentación en botella hace que tenga ese aroma más refinada, sobre todo la burbuja. Y tiene esta cuestión de levaduras, ¿viste qué dicen los sommeliers? Bueno, eso es lo que le da... ¿Por qué? Porque tiene contacto en la botella con las levaduras muertas. Mirá qué diferente que es la botella de uno de otro. Claro. Porque este en la botella tiene todo un proceso. Muy rico, realmente muy rico. ¿Y este para acompañar qué? Bueno, este ya es como un Pinot Noir. O sea, olvídate de que tenga gas carbónico. Que tenga gas. Es un Pinot Noir. Es un Pinot Noir. Porque ya vamos como subiendo, digamos, de escalones, ¿no? Bueno, me encantó. Permite que puedas... hasta una carne. Que uno tenga una salsa muy... Muy fuerte. Muy fuerte. Bueno, me encantó, ¿eh? Para acompañar la mesa de la fiesta. Así que más. Bueno, y después tengo acá, tercero, que pensé que venía André para brindar con nosotros. Ahora la vamos a llamar. Bueno. Traje un moscatino, que es un moscatel. Dale, venite, André. Vení, André. André le gusta. Quiero decir, que recién le acabo de decir a Anita, que este es mi vino. Este es tu vino. Este yo lo tomo muchísimo. Ah, mirá. Lo compro muchísimo y lo tomo muchísimo. Es muy rico. Súper dulce. Claro. ¿Qué tiene, 35? Te doy una mala noticia. Sí, es altísimo. Ya lo miré también. Pero es una cosa... Para brindar es espectacular. ¿35 qué tiene? De alcohol. Porcentaje... No, tiene menos alcohol y tiene más azúcar. Ah. Por eso a las mujeres, en general, les gusta más, digamos, el moscato o el moscatel. Bueno, brindamos. Felicidades. Voy a dar un agradecimiento muy especial para la bodega, para, por supuesto, toda la familia Millán, que es la que nos acompaña. Y ustedes van a disfrutar de unos ricos vinos ahora que se van a llevar. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, de parte de ellos. Realmente espectacular, recomendado, muy rico todo, me encanta. Todo bárbaro, bueno. Viendo con ustedes nuevamente, salud. Y para todos, una feliz Navidad y un muy buen año. Bueno, muchas gracias. Fuerte aplauso para Silvia.